Música Perdiste el musgo, el girasol, la reina Perdiste el trigo, el agua y el solar Perdiste la luz que venía del sur Perdiste al marchar la ruta del mar Perdí el madero, el fuego, el pederán Perdí la soga, el clavo, el eslabón Perdí la cuenta de los días y Perdí la noción de tu corazón ¿Cómo te atreviste a cortar los nudos? ¿Con qué la existencia nos ató desnudos? Dímelo tú Perdí tu pecho, tu ritual, tu voz Perdiste mi confusa realidad Y así nos fuimos de nosotros dos Saltando el lugar de la eternidad Perdí el madero, el fuego, el pederán Perdí la soga, el clavo, el eslabón Perdí la cuenta de los días y Perdí la noción de tu corazón Perdí la moja, el eslabón Perdí la vista Gracias.